La Universidad Pontificia ha rendido homenaje al profesor Jesús Málaga con una jornada sobre multidisciplinariedad en patología de la comunicación, retos de futuro, que ha acogido cuatro mesas redondas en un día dedicado completamente a la trayectoria del docente. Más que honrar a Jesús Málaga, quiero manifestar que la Universidad Pontificia se siente honrada por él y por su figura. Esperamos que siga acercándose a esta casa, que es tu casa, Jesús. No nos olvides. Hoy hacemos memoria de tu vida en favor de la ciencia, en favor de la sociedad y, en concreto, en favor de la Universidad. Queremos que sepas que si la Ponti tiene corazón, seguirá recordándote, poniendo el corazón en tu historia. Como broche final a este homenaje, varios retratos personales de especialistas sobre el profesor doctor Jesús Málaga, quien clausuró la sesión con su propia intervención en una conferencia.